Como ya es tradicional, el Cine Duaba de Campechuela acogió la decimosétima edición del Festival de la Canción Infantil Cuba Aquelín de Cuba. En esta ocasión fueron presentadas unas 11 obras inéditas de diversos géneros musicales que fueron magistralmente defendidas por niños de las escuelas primarias y secundarias básicas del territorio. Los presentes destacaron el buen guión y dirección artística del evento, así como la conducción realizada por los payasos, magos y personajes de cuentos infantiles. El jurado seleccionó como obras más destacadas las defendidas por los pioneros Lainien Lau Aguilar, Nathalie Martínez y Naomi Fernández. De igual manera se reconoció a Randol Parra como el mejor autor y el premio de la popularidad recayó en el pequeño Ángel Gregorich Zambrano. Manuel Palomino para el directo.